Segunda de Corintios Mi alma adora al que vive, aleluya ¿Cuánto puedes tener conmigo? Esta palabra es para mí 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 Ayer estaban los siete Sí, ahorita más ocho ¿Cuánto vas volando? Mira, agárralo así Cinco ocho, madre Cinco ocho, madre Cinco ocho, madre Esta palabra es para mí Esta palabra es para mí Esta palabra es para mí Amén Capítulo seis Y para mí también Amén Esta palabra es para mí Santo, mi alma te adora a Jesús Y nosotros tenemos que recibirla Háganme a favor, hermano, alma Búscala ahí, segunda de Corintios Capítulo seis Tiene que estar entre él y apocalipsis Ay, no me diga de verdad Amén Mira, primera de Corintios Segunda Oh, segunda Segunda de Corintios Capítulo seis Capítulo seis ¿Cuál es Jesús? Capítulo dos Segunda de Corintios Señor, mira tu ofrenda que se recogió Bendice a cada uno de los que dieron Y bendice a los que no pudieron De la misma manera Tú peleas aquí por uno Como dice tu palabra Dale paz, tranquilidad, salud Y bendición de los altos Te pedimos yo que tú la reciben En nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Gloria al Señor Amén Aleluya Corintios Second Corinthians Chapter six Santo tú eres Señor Amén Amén Ok Esta palabra Aleluya Se va a matar Él con esas cosas Si tú Las meneas mucho No te meneas No te meneas Amén Yo tengo muchos papeles Dividiendo lo que leo Ok Mira lo que dice esta palabra Y lo tengo en los dos idiomas Por si acaso Me gustó algo lo que dice En esta palabra Porque es una palabra ¿Verdad? No 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 debe de aumentar la fe Nos debe de enseñar también ¿Verdad? Cómo Tenemos que ser ¿Verdad? En estos momentos ¿Verdad? Ya que estamos Nosotros somos uno En Cristo ¿Verdad? No, se puede quedar ahí Nosotros somos uno En el Señor Amén Y como uno En el Señor Tenemos que trabajar ¿Cómo? Juntos Juntos Nosotros Estamos juntos Todos somos colaboradores ¿Verdad? En un mismo ministerio En Dios ¿Verdad? Estamos trabajando ¿Verdad? 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 capítulo 6 en el nombre del Padre de Cristo Amén así pues nosotros como colaboradores tuyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios porque dice en tiempos aceptables aceptables te he oído y en día de salvación te he oído he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación no damos a nadie ninguna ocasión de propiedad para que nuestro ministerio no sea disuperado antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia en simulaciones en necesidades en angustias en asocias en cárceles en tumultos en tumultos en trabajos en desvelos en ayunos dice en pureza en ciencia en bondad en bondad en el Espíritu Santo en amor en palabra de verdad en poder de Dios con alma en la salvación en el Espíritu Santo en la tierra por obra y por descompa por mala fama y por buena fama como engañadores pero no generales como desconocidos pero no desconocidos como moribundos Como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre pocosos, como pobres, mas indifreciendo a muchos, como no teniendo nada, mas protegiéndolos todos. ¿Verdad? Ustedes le oyeron todas esas palabras, ¿verdad? Pero ustedes le oyeron todas esas palabras, ¿verdad? Lo está diciendo a nosotros, aleluya, que como un pueblo unido, que como un pueblo unido, como trabajadores, ¿verdad?, de esta rey, juntos, nosotros estamos juntos, yo no soy solo, yo creo que yo cuento con todos ustedes. Porque, este, Dios me llamó primeramente en el ministerio solo, pero nos unió, ¿verdad?, nos unió, ¿verdad?, y nos puso juntos, ¿verdad?, para que nosotros trabajemos juntos. Lo quiero decir que porque yo soy el pastor, que no, que no tengo que hacer nada, no, al contrario, siendo ovejas, ¿verdad?, para Dios ayudando al pastor. Porque lo que se le hacen para mí, en verdad no lo están siendo para mí, lo están siendo para Dios, le están ayudando a mí, pero es para Dios, para beneficios y bendiciones de Dios. Entonces, dice, así pues nosotros como colaboradores, tú, tuyos, ¿verdad?, tuyos, os exhortamos también a que no recibáis de mano la gracia de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que las cosas de Dios no son en mano, lo que Dios hace no es en mano, y cuando estamos hablando de lo que Dios hace, no es en adelante, no es en adelante, no es en adelante, es todo lo que Dios hace. Y entre todo lo que Dios permite, sea bueno, sea bueno, sea malo, ¿verdad?, por eso lo que está diciendo aquí, dice, aleluya, que no se dividir, digamos, en mano, la gracia de Dios, porque dice, el tiempo de aceptar, te oír, ¿verdad?, en el momento, en el momento donde más necesitados estábamos, lo que más necesitamos, lo que necesitamos, en verdad, era el tiempo que necesitamos, que estábamos un todo, ahí se la mamamos, y yo no, ¿verdad?, el tiempo aceptable, como dice la palabra, hoy, lo que dice, imagínate, una, que se oye, es el día de esta cosa, para aquellos que no conocen, hoy es el día de esta cosa, para aquellos que no conocen, hoy es el día de aceptar, para aquellos que todavía no han conocido la verdad, y necesitan conocer la verdad, para que la verdad que los haga, ¿verdad?, hoy es el día de esta cosa, porque antes éramos desclavos del pecado, de la maldad, estamos encastrados por el sentimiento de los soplamas, ¿verdad?, nos empujaban por donde querían ser soplando, pero nosotros nos dejamos vivir por todo, por todo viento, porque no estábamos finos, no teníamos nosotros la vida, que controlamos con Dios, como lo tenemos, y ahora nosotros nos dejamos cualquier tiempo que desculpa, cualquier cualidad que quiere, sino que nosotros nos dejamos que el Espíritu de Dios nos divina, para el camino correcto, donde tenemos que andar, porque si nos dejamos llevar por el viento todavía a un cieno cristiano, entonces no somos cristianos. Porque tenemos que dejarnos llevar, dirigir por el Espíritu de Dios, para que el Espíritu nos lleve a toda ventaja y toda justicia, nos guía al camino, y tenemos que caminar, porque si nosotros por nuestros propios pies nos dejamos dirigir todos, y nosotros nos vamos a aprender, cada vez que nosotros hemos decidido que son fuera de la voluntad del Señor, y nos dirigimos a hacer cosas que son fuera de la voluntad del Señor, entonces ahí tienen los cabos, y las pruebas, y la lucha, ¿verdad?, y todas las cosas que tienen que detener a esto, ¿sabes por qué?, porque la consecuencia del pecado, ¿verdad?, es ruido, ¿verdad?, acá le dice, más la barra del pecado, más la ládiva de Dios, ¿es qué?, el Espíritu de Dios, o sea, si la ládiva de Dios es, nosotros le damos dirigir por el Espíritu de hacer su voluntad, no lo que nosotros creemos, porque nosotros, 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 esta carne, esta carne es tremenda, esta carne, esta carne es mala para todos los que nosotros le gustan, pero el Espíritu, entonces dice, el Espíritu está preso, la carne es la carne, pero la carne tiende a jalar más siempre que el Espíritu, cuando uno no está metido por su voluntad, uno más está metido en el Espíritu, a decir, se vamos a poner el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, el Señor va a entender, ¿verdad?, porque los dos quieren lo mismo, ¿verdad?, que es nuestra alma, ¿verdad?, que es nuestra alma, ¿verdad?, que es nuestra alma, y yo la tiene esa alma, entonces, mira lo que dice, el Espíritu está metido en el oído y en tierra de salvación que esto ocurrió, ¿verdad?, cuando nosotros necesitábamos, que decimos que ya no lo estábamos acá, que íbamos por barranco, ahí clavamos a Dios y Dios nos respondió, Él nos escuchó, Él nos divertó, Él nos ayudó, esos son momentos que me pareció pasarlo, está pasando por un momento que existe, Dios clavaba a Dios, y Dios nos dio, y Dios nos hizo a hacer todas estas cosas, ¿verdad?, que se fijaron en ese camino, en los medios de confiados, hicieron que eran muchos discursos, hicieron que eran muchos discursos, que no eran de Dios, porque en realidad el Dios tenía todos los discursos que eran los discursos, y eran los discursos, para pasar de la niña, y vivir las cosas. Y Jesús decía, ahí es donde pensamos, donde hay un salmo que dice, aleluya, que los enemigos eran aquellos que decían diciendo, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús ahora? Eso es lo que dice el enemigo, que se quita la perra, que se quita los problemas, y cuando se ve que tú estás hasta aquí, que ya no puede más, y ahora, ¿dónde está Jesús? Mira, vos ganaste en ese problema, y Dios está aquí para ayudarte, ¿dónde está Jesús? Entonces ahí es donde uno tiene que decir, ¿sabes qué? Dios está aquí conmigo. Aleluya, bendito Dios. Y tú tienes que estar en este parante firme, delante del diablo, y decirle como dice la palabra, diablo te resisto en el nombre de Jesús. Porque la vida dice resistir al diablo, y de vosotros derruirá. Entonces, mira lo que dice. Dice, es así, es así, ahora el tiempo es estable, es así ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea insuperado. o sea, ahora está diciéndonos, que nosotros estamos en esta lucha, y pasando por todas estas cosas, todos los sabores, que pensamos como cristianos, porque la vida es cristiana, es una vida, es un sabores. Pasamos por tantas cosas, que a veces no encontramos la paz que queremos, ¿verdad? Y sabemos que Dios está ahí, pero a veces sentimos que no hay paz, porque las pruebas son unas tras las otras, constantemente ahí detrás de uno, hasta el momento en el cual, entonces Dios quita de encima, todo esto, y dice, ok, ahora tú sientes un momento de paz. Hay tiempo que tú sientes paz, pero de momento vienen las pruebas, que tú sientes que no hay paz ninguna. Y yo me sentía así, me sentí como que no tenía ninguna paz, y dice, pero es que yo tengo el Dios de paz, y ahora estoy sin paz, y con tantos problemas, y tanta lucha, y si los problemas eran tantos, que no me dejaban ni pensar, no podía pensar bien, no podía meditar, trataba de reclamar, trataba de reclamar al Señor, y todas estas cosas, y todo lo negativo corría primero, todos los problemas se venían delante, desde mi oración, y decía, Dios mío, pero que es esto, no tengo comunión, no puedo comunicarme, no sé, qué está pasando, entonces pues, cuando eso viene, entonces el Señor dice, ¿qué? Sepárate, pues está el monte, y tú sabes lo que es en el monte, en el monte está tú y Dios, en el monte no hay nadie, solamente tú y Dios, y ahí en el monte, donde tú, lo que tú haces, que todo lo que tú dices, con el eco, resuena, ah, ahí está en el monte, tú estás ahí, todo lo que tú oyes es un eco, amén, y en medio de ese eco, aleluya, tú estás oyendo la misma voz tuya, que la manda ante Dios, y tú estás esperando, en el medio de eso, oír la voz de Dios que te hable, y ahí es donde Dios te habla, Dios habla, Dios nos habla, en silencio, en el silencio, en el silencio, Dios te habla, cuando tú clamas a Dios, y tú estás clamando a Dios, tú no oyes nada, quédate quieto, que tú vas a oír después, la voz de Dios que te está diciendo a tu corazón, ten paz, cuando Jairo fue allá, donde Jesús, en medio de toda aquella, de aquella, desde aquella comunidad que estaba, porque era una comunidad que había, mucha gente, muchos enfermos, habían cojo, habían ciego, había gente, estaba la mujer, la mujer del flujo de sangre, estaba muchos que estaban allá, habían leprosos, habían de todo, que vinieron buscando un milagro, el momento viene donde Jairo, que Jairo, en ese momento, en ese momento, pues, también estaba pasando un momento, primero alegre, y un momento lo más bien, de momento le apareció, una enfermera entre la hija, y le dice, mira, tu hija está enferma de muerte, y él viene a donde él, le dice, mi hija está enferma de muerte, ayúdame, ven a mi casa, visita mi casa, y tú sabes que, el señor le está diciendo, le está diciendo a Jairo, está bien, me imagino, en las palabras literales de nosotros, dice a Jairo, ya voy, mira, hay mucha gente que está aquí, pero no se preocupe, todo está bien, ten calma, no se preocupe, entonces, viene él y le dice, Jairo, ten paz, ten paz, no se preocupe, tu hija, tu hija está bien, entonces, viene, como no podían, como no podían, aleluya, impedir lo que Dios quería hacer en ese momento, viene dos de allá de la casa de Jairo, y le dice, Jairo, no molestes más el maestro, olvídame, déjalo por allá, no lo molestes, no lo invites para tu casa más allá, déjalo, porque ya tú ya te murió, estos son los apagafuegos, los apagafuegos, y estos apagafuegos, que existen en la iglesia, estos apagafuegos son aquellos que, cuando tú quieres dar el culto, dices, no dé culto o no, suspéndelo, ah, no olvides de eso, no hagas nada, que ya, ya no se va a hacer nada, nadie va a ir para allá, todo el mundo está enfermo, no vayas nada, olvides de culto, santo, mi alma, que adoro, empiezas a descansar a tu casa, y desaniman a uno, bendito sea, y si uno no está metido bien con Dios, aleluya, se deja llevar por eso, y se domina, pero cuando uno está metido con Dios, y sabe lo que quiere en el Espíritu, dice, no, 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 yo no voy a cancelar nada, porque Dios, Dios no, Dios no se, Dios no se rindió, cuando yo necesitaba de él, y me dijo, a mí no, yo lo hago otro día, hoy no, Dios me dijo, en el momento aceptable, que tú me clamaste, yo te oí, calma, y te respondí, ah, te socorrí, te di salvación, ah, era en el tiempo aceptable, era cuando yo necesitaba, fue en el momento, en que yo me encontré solo, desamparado, despreciado, que Dios me dijo, aunque tu madre, y tu padre, te dejara así, con todo, yo te recogeré, te recogeré, ah, él no me dijo a mí, no, ven mañana, que mañana Dios está haciendo, él me dijo, es ahora, el día de, el día de salvación, santo, hoy es el día aceptable, hoy es el día para hacer, no, lo que tiene que hacer, porque, la vida dice, no dejéis para mañana, lo que puedas hacer hoy, amén, entonces, que sucede, aleluya, entre velas, estábamos en el 13, nosotros no podemos darle, ninguna, ninguna, aleluya, ocasión de tropiezo, a nadie, a nadie, a nadie, cuando dice a nadie, usted no puede permitir, que ni el pastor, sea de tropiezo a tu vida, porque si el pastor, de tropiezo a tu vida, busca donde, busca donde tú puedas estar bien, porque tú no puedes, dejar que te quites la salvación, no te puedes perder la salvación, por el pastor, ni por la pastora, ni por la hermana, no, tú le pides dirección a Dios, amén, ora, ora, en ese momento, dice, vamos a orar, porque el pastor está mal, para que Dios le despiece la mente, tú entiendes, vamos a orar por él, porque algo está malo, ah, vamos a orar por madre, vamos a orar por la hermana, vamos a orar por la hermana, porque me dijeron algo, que no, que no, no está bien, no me gustó, pero tú no vas a dejar, que lo que yo te diga a ti, te desanime, y tú digas, yo no voy más para la iglesia, me voy a quedar en casa, eso, ahí el diablo se te está riendo la cara, dice, ahí es que lo voy a coger, se va a acostumbrar a quedarse en la casa, y allá se va a enfriar, y cuando esté fría allá, yo le voy a poner todas las cosas que le gustan, para que no venga a la iglesia, mentira del diablo, el diablo es astuto, pero la biblia nos dice, ser manso como la paloma, pero astuto como la serpiente, mira lo que Dios dice Dios, ser manso como la paloma, pero astuto como la serpiente, bueno hermana, contrata a esta hermana, vamos a dejar las cucarachas aquí, porque imagínate, que la cucaracha le pide la comunión, lo que quiero decir, ya no sé, que ellas también quieren vida, estamos oyendo el mensaje, la cuestión es que, nosotros no podemos dejar que nada, ni nadie, nos quite, la bendición, no sea de tropiezo, en nuestro caminar con Cristo, amén, si algo no sirve en el camino, o alguien te está haciendo de tropiezo en el camino, tú crees que esta persona, te va a hacer recaer, a la iglesia, pues entonces no andes con él, desplégate, ya no, mira yo tengo, tengo una cosa que hacer, yo te veo después, a veces nosotros, a veces, hay veces, que alguna gente, tú tienes que ser la ciudad de Lecodo, y decirle, mira, yo no puedo hablar contigo ahora, porque tengo un compromiso, me tengo que ir, tú entiendes, pero tu compromiso no es mentira, el compromiso es tu Dios con Dios, tú no, tú no estás mintiendo, no, no, yo no puedo tener esta obra, porque tengo un compromiso, y el compromiso es con Dios, y es que tú no quieres, que él sea de tropiezo, en tu caminar con el Señor, santo, ajá, entonces tú tienes que buscar la forma, de esquivar, las altimañas del diablo, porque es el mismo diablo, que a veces se opone, para impedir, la bendición de Dios, en nuestra vida, y yo te puedo decirle eso, si yo le pudiera decir, hasta los mismos de la familia, me hacen la guerra a mí, y te lo estoy hablando, cuando yo hablo de esto, a los hijos, y todas las familias, de verdad, a veces los esposos, la misma esposa, son también los tropiezos en la casa, cuando uno se da de cuenta, la gente lo sabe, y uno siendo obuse, pues no decir nada, pero ahí vamos, pero tú sabes que, hay un mediador, hay uno que abroga por nosotros, que intercede, aleluya, y si tú le aclamas a él, aleluya, él te entiende, y te atiende, amén, y esto es lo que, lo que no podemos hacer, no podemos hacer más nada, ahora mira lo que dice, dice aquí, aleluya, de que no le demos lugar, verdad, aleluya, de que en ninguna ocasión, le tropiezas, para que nuestro ministerio, no sea vituperado, tú sabes lo que significa esta palabra, que es vituperado, que no sea este, como cortado, que no sea, hermano Antonio, ¿sú entiendes esa palabra? que no sea quitado, que no sea quitado, como calumniado, o algo así, que no sea, que, es banalida, explícate algo de eso, usted está bloqueando, que no sea dañado, que no se dañe, que nadie, que nadie meta cizaña, en medio del trigo, o sea, no dejemos que el enemigo se meta, se cuere, no deja que el enemigo tome lugar, en el lugar santo, porque el enemigo se mete, en la casa de Dios, el creme lo que hay, ah, que Dios no puede meterle, en la iglesia, si se mete la presencia de Dios, ¿cómo no puede entrar la iglesia de Dios? Si la Biblia lo dice, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, aleluya, que no nos sentemos en sillas de escanecedores, hay otra cosa ahí, en sillas de escanecedores, también en la silla que se sienta limpio, eso está en la iglesia también, es duro, ¿verdad? No lo entendemos nosotros, ¿verdad? En este momento, pero cuando te están diciendo en la silla de escanecedores, le dicen participar en las barras, y esos sitios donde están ellos, donde tú sabes, tú sabes que está el pecado, ¿verdad? Pero en la casa de Dios también así es de escanecedores, porque ahí entra limpio y se encienda, y se convierte, esto sí es de escanecedores, porque ahí se está sentando limpio para convertirse a Cristo, ¿ah? Pero ¿sabes qué? Cuando tú ves que alguien o algo, te está tratando de entronchar lo que tú quieras hacer para Dios, aléjate, aléjate, apártate, para que así no digan, no digan por ahí como dice, mira, mira cómo anda con aquel, para que no digan como dice el dicio, ¿verdad? Dime con quién ande, te diré quién es, porque te van a señalar por lo que tú vas a hacer, tú estás con algo que, 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 lo que es una bomba atómica de esas, que lo que hacen matar todo lo que coge por el lado, pues entonces, te van a decir que tú también es como, me van a decir, ese es terrorista también, sí, porque si tú andas con un terrorista, ¿qué van a decir? Ese es terrorista, ¡ah! salió en las noticias que coyeron un terrorista, y vive aquí mismito, yo no lo sabía, y siempre yo lo veo con fulano de tal, ¿no será fulano de tal terrorista también? O sea, yo lo vi andando con aquel árabe, todo el tiempo hablando con él, no sería esto, ni un árabe, un terrorista escondido también, un espía, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros tenemos que, washi washi, como dicen, washi washi, ¿escuál es la palabra washi washi? No soy amuncia, el alma, el washi washi, santo, mi alma te adora, Jesús, entonces, este, nosotros pues, tenemos que verar, que nadie dañe, lo que Dios está haciendo en nosotros, testimonio, nuestro testimonio, que no sea manchado, no sea dañado, amén, siempre van a ver quién lo van a tratar de hacer, porque creenme lo que los hay, los hay, así que los hay, los hay, hay alguien siempre velando, para ver cómo él puede hacer este daño, como lo hacían con Daniel, cuando iba a orar a la ventana, tres veces al día, siempre estaban ellos, vean, vamos a orar, orando, vamos a ir delante de arriba, eso así, cuando uno no haga nada, siempre alguien va a tratar de dañar, por más que tú pidís, siempre va a estar, el enemigo, eso así, está como león rugiente, buscando a quien, a quien devorar, mira, mira lo que dice, para que no sea, para que nuestro ministerio, no sea vituperado, dice, antes bien, antes bien, nos recomendamos, en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en timultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en unanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor, sincero, en todo esto, que nosotros nos encontremos, porque, cuando la palabra, te lo está diciendo, es porque ya Dios sabía, que estas cosas, iban a pasar, en la vida del cristiano, que iban a venir, pruebas y tribulaciones, pero que fue lo que dijo, en el mundo, tendré estas decisiones, pero confiar, yo he vencido al mundo, o sea, que él está hablando, de que él fue hombre, también como nosotros, y él sufrió penalidades, y castigos, y perjuicios, y acusaciones, y desvelos, y ayunos, él se metía al monte, él ayunaba, él se metía al monte, a aclamar, él lloraba, como nosotros, él le preguntaba, al Padre, Señor, que fue lo que le dijo, lo último, Señor, si es posible, pasa de bien, ¿cómo? Me imagino que en ese momento, fue tanto, el castigo fue tan fuerte, sobre él, el peso del pecado, de la nantra, fue tanta y tanta, que él se quejó, ante Dios, y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí, esta copa, pero que no sea mi voluntad, porque hay muchos que dicen, Señor, quítame, 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 pero no dicen, Señor, si es tu voluntad, ¿tú saben que yo comparo este texto? Yo comparo en este texto, cuando aquel hombre leproso, en la sinagoga entró, y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes ir a su diálogo, Señor, él no le exhibió, él le preguntó, Santo, mi alma te adora, si tú quieres, puedes limpiarme, le hizo una pregunta noble, una pregunta de mil dólares, como se dice, la humildad, la humildad, él le dijo, Señor, en otra forma, cuando él dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, él le dijo, si es tu voluntad, si es tu voluntad, sáname de esta lepra, pero si no es tu voluntad, y es así que yo tengo que morir, alabado sea, nombre, del Señor, así decía, padre, aleluya, le dice, usted, aleluya, le dijo a su mujer, le dijo, tú, aleluya, cuando todo está bueno, aleluya, amén, pero cuando estamos pasando por pruebas y guietas, no le podemos alabar a Dios, si el Dios que nosotros le servimos, él da, y él quita, alabado sea el nombre del Señor, de a Dios, 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 mujer pascua, tú sabes lo que significa esa mujer pascua, pascua, él le dijo, mujer, como una mujer cualquiera, santo, mi alma, te adoré, como una mujer de la calle, como una mujer de la calle, me amo, como una cualquiera, un ignorante, porque si, pero Dios es bueno, porque Dios dijo, Dios dijo, y con él, y con todo eso que dijo, él no pecó, de que Dios no lo tomó, como pecado, porque Dios miró, la sinceridad de su corazón, etc., la mujer está hablando, como si fuese una cualquiera de la calle, y ella se olvidó, que nosotros le hemos servido a un Dios, que nos ha dado todo, y la afición que le estaba pasando con él, si, pues cuando más necesitaba, mira, tú sabes cómo, ay, Samaya, santo, yo vi que para mí, yo, yo, yo pude sentir, en ese momento, yo pude sentir, lo mismo por él, cuando, cuando, fulano de tal, de la familia de ustedes, están enfermos, y la otra persona, lo dejó, y lo engañó, y no le dijo nada, y yo vi eso, y eso me doyó mucho, usted sabe de qué yo estoy hablando, ¿verdad? y yo dije, wow, men, cómo va a ser eso, pero, tranquilo, yo dije, tranquilo, que Dios está en el asunto, y Dios va a bregar con eso, y así no te va a pasar nada, y Dios te va a libertar, y Dios te va a sanar, y tú vas a salir bien, en el nombre del Señor, Amén, hasta el día de hoy, Dios, esa palabra la cumplió, porque todo le salió bien, entonces, mira lo que dice, Aleluya, está hablando de todas estas cosas, porque Dios sabía, que nosotros, como cristianos, íbamos a pasar por vituperio, nosotros íbamos a tener, insensabores, Aleluya, y que tenemos que recomendarnos, ¿verdad? como ministro en el Dios, y con mucha paciencia, porque esto es lo que está diciendo, que nosotros, no importa que sea lo que sea, tú declárate, que tú eres como un ministro del Dios, un ministro del Dios, ¿quién es un ministro del Dios? un ministro del Dios, aquel que hace la voluntad de Dios, ahí tú hablaste, ministro es todo aquel, no necesita ser Dios ministro ordenado, el ministro es todo aquel, que hace la voluntad de Dios, que dirige la palabra a tiempo, y fuera de tiempo, ese es un ministro del Dios, aquel que está dispuesto, hacer lo que Dios le llame a hacer, Dios lo dijo, amén, somos ministros de Dios, todos somos ministros de Dios, los que estamos teniendo la voluntad de Dios, somos ministros de Dios, ahora un pastor es aquel, que está delante de las ovejas, pero ministro es todo aquel, que hace la voluntad de Dios, que lleva la palabra, que la trata, como tiene que la palabra, santo, mi alma te adora, amén, bien, entonces, mira lo que dice, yo no sé, es el nombre del Señor, dice, ¿verdad? que él sabía que nosotros íbamos a pasar por vinoperios, que nosotros íbamos a pasar por el sin sabores, y que nosotros tenemos que aprender de esto, que como él también como hombre, pues él tuvo paciencia, ¿verdad? y nosotros tenemos que ser pacientes, como ministros de Dios, soportando todas las regulaciones, las necesidades, las angustias, en azotes, porque, ¿qué pasó con él? A él lo azotaron, ¿verdad? A Cristo lo azotaron, ¿verdad? A él no solamente lo azotaron, le dieron, le atacaron, se lo metieron a la prisión, y soltaron a Barrabá, en vez de a él, ¿verdad? A un criminal, entonces, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, mira para allá, en pureza, en ciencia, en unidad, en bondad, en espíritu santo, en amor sincero, dice, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con almas de justicia, a diestra y a siniestra, con todas estas cosas, nosotros tenemos que reconocer, que, aunque, mira, ay, me metieron preso, ay, me hicieron esto, ay, me hicieron aquello, pero, ¿sabes? Señor, gracias, porque yo sé que tú estás conmigo, como poderoso gigante, no importa lo que me haga el diablo, me puede dañar la carne, me puede destrozar la piel, me puede hacer lo que sea, pero mi espíritu, está con Dios, pues eso fue que le dijo a Job, que le dijo, le dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras con él, tú puedes tocar, tú puedes tocar tu piel, tú puedes tocar, aleluya, todo lo que tiene, su pertenencia, puede quitarle la riqueza, puede quitarle todo lo que tiene, pero su alma pertenece a mí, yes, el alma es de Cristo, amén, porque su alma pertenece a mí, amén, entonces, el diablo te puede hacer daño, a tu carne, a tu piel, te puede mandar enfermedades, te puede mandar cosas incurable, pero no puede tocar tu alma, no, o sea, ahora vamos a entender lo que quiere decirle esto, que se dañe esto, pero que no se dañe este espíritu, ajá, bendito ser nobile, porque esto se va a desecen, mira, yo, yo, 20 años atrás, yo no tenía tantas arrugas, ni 15 años atrás, ni 10 años atrás, yo no tenía tantas arrugas, yo no tenía pelo blanco, ya me están saliendo por todos lados, cuando hago así, se me ven, yo, 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 pero, pero, yo no tenía, no se ve, porque cuando yo me peino, pero si yo hago así, entonces tú ves un montón de canadas adentro, yo, oh my God, yo me estaba mirando, un montón de canadas adentro, o yo quiero que el pelo me se me ponga como el de Antonio, y te va a poner blanco, pero, pero lo que quiero decirle, que antes estas cosas no estaban, verdad, vamos a no salirnos de comunión, antes estas cosas no estaban, pero ahora están, verdad, entonces, que es lo que quiero decir con esto, que nosotros, tenemos que pasar por todas estas cosas, como él la pasó también, y el enemigo nos va a afligir de muchas partes, de muchas formas, pero nosotros tenemos que seguir mirando al blanco, a la boca, a la boca, a la boca, a la boca, bendito es el nombre, mirando a aquel que nos rescató, amén, y mira lo que dice aquí, aleluya, y dice que tenemos que ser, aleluya, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor, sincero, o sea que, sufro lo que tú vas a sufrir, pero sufro lo, en el amor del Señor, como que tú no estás sufriendo por él, porque si él sufrió, porque nosotros no podemos sufrir, si él sufrió todas las cosas, nosotros también podemos pasar, si él pasó, nosotros también, por eso que él dice, que vamos a tener las fricciones, pero que confiemos, que también venció, o sea, lo que está diciendo, yo lo pasé, pues tú también lo puedes hacer, solo confía, lo que le está diciendo, solo confía, entonces dice, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra, y a siniestra, como la, mira, ahora está la fada de justicia, la palabra de Dios, y esa palabra, tiene que estar, no solamente en el libro, tiene que estar aquí, tiene que estar aquí, tiene que estar aquí, y tiene que estar aquí, porque, el Señor dice, en su palabra, que Aleluya, le dijo, Aleluya, escribe esta palabra, en la tabla, de tu corazón, Santo Aleluya, en la tabla, de carne, en otra forma, ah, un corazón de carne, en tu corazón de carne, porque, porque, el enemigo puede eso, pero no, mira, el enemigo no puede tocar eso, es catalabasaje, él no puede tocar, tu corazón, ni tu alma, porque eso pertenece a Dios, y ahí dice, y ahí dice, dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de ella, mana, la vida, tanto, la vida, pero si tú no cuidas tu corazón, no es, no es, eso que se le dice, es decir, guarda la virtud, tanto a ti, para que entonces, la canción, de aquí va a tomar, de todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él, mana la vida, amén, amén, mira lo que dice, aleluya, que nosotros lo mantenemos, verdad, en el poder de Dios, con alma de justicia, a diestra y a tiniextra, o sea que, donde quiera que esté usted, esté preparado, porque si el enemigo viene por acá, de que prendo Satanás, en el nombre de Jesús, si viene por acá, diablo fuera, en el nombre de Jesús, y cuando venga por acá, la palabra me dice, que ningún arma forjada, prosperará contra la iglesia, cuando viene por acá, las puertas del infierno, no prevenecerá, tú no tienes parte, ni fuerte, Satanás, ahora te he hecho fuera, en el nombre de Jesús, te resendo, y te he hecho fuera, por el poder de la palabra, con la autoridad, que Dios me da, a través del Espíritu Santo, santo de lucha, mi casa la vasalla, oh mi alma, te adorrece, por honra, y por deshonra, mala fama, o por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, entonces, aunque vengan, y digan lo que quieran decir de ti, y hagan lo que quieran hacer de ti, aleluya, tú sigues mirando a Dios, y creyéndole al Señor, aleluya, aunque digan lo que sea, vengan los engañadores, vengan a hacer lo que sea, ahí tú sigues para adelante, en el Señor, haciendo la voluntad del Señor, entonces, mira lo que dice aquí, aleluya, y aunque nosotros, ¿verdad?, hacemos como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, porque vamos a llegar al momento, donde nosotros vamos a sentirnos, como que vamos a perecer, en este camino, muchas veces yo me he sentido, como que yo me voy a morir, usted nunca ha sentido, como que usted se va a morir, yo sé que yo me voy a morir, muchas veces, y usted dice, wow, esto como que está ahí la muerte, pero no estoy muerto, no estoy vivo, porque estamos en Cristo, y aquí está en Cristo, mi alma que adora, entonces mira lo que pasa, dice, como entristecidos, mas siempre gozoso, ustedes me ven aquí, con una sonrisa, muchas veces me pueden ver, como medio triste, pero mi corazón está, el gozo del Señor, aunque mi cara refleje tristeza, pero el gozo de Dios, está en mi corazón, y muchas veces, yo no reflejo, la tristeza, me reflejo el gozo, me estoy sonriendo, estoy riendo, a veces estoy buscando, el chiste y cosas, para hacer reír a los hermanos, pero en mi corazón, hay una tristeza bien grande, hay un dolor, bien fuerte, y no quiero que nos vean nosotros, porque digo, yo sé que Dios, conoce mi corazón, Él lo conoce, yo no tengo que enseñarle a ustedes, que yo estoy triste, que yo esté pasando por prueba, porque me conoces, Él sabe, mira, antes de que yo le pida a Dios, ya Él sabe lo que yo quiero, como el payaso, entonces nosotros tenemos que ser, como el payaso, que reímos por fuera, mas por dentro estamos llorando, es así, por eso yo siempre le dio, que nadie sabe lo que hay, detrás de la torrita de una persona, que hay gente que sonría, pues no llorando, dice, siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, dice, a muchos, como, como no teniendo nada, mas, coseyéndolo, todo, yo no tengo nada, es la verdad, la casa y esa cosa, que yo tengo, esa no es mía, pero yo tengo más que eso, porque yo tengo una mansión, en el cielo, y esa mansión, no hay nada, que pueda destruirla, ni bolilla, ni nada, porque esa casa, la hizo Dios, y esa es la casa eterna, de nosotros, una mansión tremenda, donde vamos a morar, juntamente con Él, aleluya, santo, y tener cuidado, de no perderla, amén, para eso sí, tenemos que tener cuidado, de no perderla, amén, porque si, si hace lo que no es, la pierde, hermana Beatriz, muchas gracias, por su deserruelo, aleluya, hermana Alma, muchas gracias, por su palabra, la piblia, aleluya, su espada, el desalojo, y costó 99 centavos, hace 25 años, ahora vale 25 dólares, no vale nada, porque la casa, viejo, pero costó 99 centavos, la tienda de 99 centavos,